¡Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEM22! Soy Eloxi y yo les traigo con ustedes, Arturo Carmona y Rey Grupero. Ya saben quién los va a nominar en la casa de los famosos, tercera temporada, semana 1. Miércoles de Prueba de Líder, vamos a comenzar. Pues bueno, literalmente como estamos viendo aquí, pues los habitantes están ya pensando en quién los va a nominar y en esta ocasión les tocó a Rey Grupero y Arturo Carmona. Sí, así como están escuchando, les tocó a ellos dos. Estaban los dos platicando y las chicas estaban un poco más abajo, pero al final de cuentas, ellos estaban comentando al respecto de nada más y nada menos de las nominaciones. En ese sentido, comentaban sobre que ya saben quién los va a nominar. Y siento que ellos piensan que van a ser las chicas porque obviamente quién más los va a nominar a ellos. No creo que otra persona, pues, sepa todo lo que están pasando, los movimientos. Y Arturo dice, es que es lo que tenemos que ver. ¿Quién creemos que los va a nominar? Ver los aspectos que pensamos o que vemos a través de las otras personas para darnos cuenta qué va a pasar poco a poco. Y Rey Grupero dice, sí, yo ya más o menos tengo los que me van a nominar. Siento que Rey los va a nominar, pues, Osmel. Obviamente, siento como que no se van a llevar muy bien ellos dos, o puede que no. Y siento que de esta placa van a estar sorprendidas en esta ocasión, pero no sé qué piensan. Siento que a Osmel como que la van a cuidar y no les va a dar tanta alegría de nominarlo como los demás participantes, pero al final de cuentas, no sé. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.